Es una pregunta muy sencilla para los habitantes de las redes sociales, los tuiteros, los oyentes en Colombia, en el exterior. ¿Qué jugadores para usted fueron los mejores de esta pequeña gira de la selección colombiana? ¿Cuál es para usted? Ya tenemos muchas respuestas, te advierto Martín, de una vez. Vaya, vaya, vaya. Pero bueno, cuando Martín terminó, nos tocaba terminar la sesión narrativa del partido. ¿No? Dejamos a la selección colombiana ganando 1 a 0. Después de ubicarse 3 a 0. Y al final con cierta angustia por descuidos y porque uno cree que ya ha ganado, no ha ganado. En su caso, terminó 3-2 pero ganó Colombia. ¿Y qué tal Martín si logramos extractar de lo que dijo en la conferencia de prensa Néstor Lorenzo? Esto fue lo que dijo. Escuchemos a Néstor Lorenzo. A ver, por favor, Kilio. Hemos tenido la posibilidad de ver al equipo sin James en otros partidos y se ha hecho muy bien. Con Alemania creo que no estuvo y el equipo ha hecho un gran partido. Por supuesto que él le da un plus, pero creo que incluso cuando salió el equipo siguió siendo protagonista, siguió yendo. Y de hecho, en dos o tres situaciones, necesitamos dos o tres situaciones para marcar el tercer gol. Y bueno, o sea que se siguió en la misma tónica durante 10-15 minutos hasta el final. En el final, un poco el error en la salida envalentonó un poco a Rumania y sabíamos que es un equipo duro físico. Los cambios de ellos también entraron muy bien y bueno, creo que el equipo en general ha rendido. Y James siempre le da un plus. Sí, hay jugadores parecidos, pero ninguno es igual a otro. Martín, vale la pena que comentemos esto de la apreciación sobre James, pero yo creo que, por encima de todo Martín, es la pregunta. James definitivamente no está para jugar 90 minutos por su condición física o por su edad, no sé. Pero definitivamente no podemos contar con él 90 minutos. Pues por ahora, él viene jugando en Sao Paulo 20 minutos, entra desde el banco, no es titular para Carpini. En selección, a mí me parece que él crece mucho, evoluciona en su juego, se siente con la jefatura, con el caudillaje de manejar el equipo. Me parece que tuvo esa fluidez en el medio campo, un buen, digamos en los pases, en las asistencias y yendo hacia adelante. Es un jugador que es importante ante un equipo que te presente un laberinto algebraico, porque él empieza a encontrar soluciones. Me parece que en selección lo está haciendo bien mientras está. Fíjate que él sale del campo, el equipo, además con los demás cambios, se queda sin presión, no se pudo seguir defendiendo con la pelota. Aunque, pues, Lorenzo resalta lo que hicieron los que entraron. Asprilla entró bien, hizo gol. Me parece que el equipo cambia un poco en fluidez de juego, ¿no? Cuando sale James a cuando... Sí, pero va a entender, va a entender, Lorenzo, que es como si James hubiera dejado la huella de cómo jugar y quienes ingresan tratan de repetir o por lo menos de ajustarse a ese principio que él dejó, ¿no es cierto? Por ejemplo, vi Quintero, lástima que no tuvo tanto tiempo Quintero, ¿no? Pero se le notan los chispazos de calidad que tiene, ¿no? Y además, hay que resaltar, Martín, que un pelado que entró como si hubiera jugado sin ningún problema toda la vida, ese muchacho Asprilla. El hombre entró a jugar su jugado, como se decía antes. Y te quiero advertir, hay que señalar que en el tercer gol, el que él marca, hay una sucesión de pases y de toque de balón que hay que... Él culminó la jugada, él la culminó. Participaron varios muchachos en la elaboración de la jugada. Yo creo que, no sé a ver qué piensa Martín, pero me parece que este equipo, a diferencia de tantos reclamos que le hemos hecho a la selección, de esperar, de no presionar, regalarle al rival muchas cosas, espacio, pelota, en fin, me parece que la selección tiene otro espíritu como de salir a proponer, no sé. Sí, salen a ganar, ¿cierto? Es un equipo que sale a ganar, sale la turba, sale la cuadrilla, me parece que James se vuelve como el eje concéntrico, ¿no? De donde salen las ideas, es el hombre que es buscado, él trata de descubrirse, y sí me parece un jugador muy influyente en este equipo. El primer tiempo es muy bueno de Colombia, y es muy eficaz, es muy contundente, encuentra la diferencia a los cinco minutos. Es una gran jugada de Luis Díaz. Pero a mí sí me parece que James se está convirtiendo en esa unión, en esa ficha, que es la conectora del juego de Colombia. Ahora, también hay que pensar, porque hay que pensar a futuro, viene la Copa América, creo que hay un partido más amistoso por ahí, pero no, viene la Copa América. Y entonces, corre el rumor del cierto pesimismo, ah, sí, en partidos amistosos siempre nos va bien, pero llegada la hora, en lo serio, nos quedamos. Pues afortunadamente esta selección en la etapa de clasificación para el Mundial está bien. Está bien. Y en la Copa América no tiene ningún objetivo diferente a salir a buscar cómo ganarla. ¿Cómo? Si la gana, no sé. Pero ¿cómo? El primer tiempo de ayer me mostró que el equipo sí es capaz de salir a proponer y hacerse dueño de la situación. Se había criticado el partido anterior, Martín, contra España, porque en el primer tiempo no hicimos mucho, ¿no es cierto? Esperábamos, esperábamos. Bueno, ayer, desde el comienzo, Colombia entró a proponerle al equipo rival, ¿no? Ahora, ¿qué te parece si escuchamos otro mensaje? Sí, mensaje, yo diría, otro mensaje que vio en la rueda de prensa Néstor Lorenzo. Escuchemos. La idea es que se adapten al grupo, verlos con el resto de los muchachos que ya tienen más experiencia y más juegos encima. La idea es esa, y ver si están para competir en las posiciones que hay más de uno, ¿no? Y cuando uno trae a un jugador, la idea es ir llevándolo de a poco y darle en un debut, por ejemplo, un contexto favorable para que no fracase, ¿no? O sea, pensamos mucho en eso con el cuerpo técnico. Si darle una posibilidad a un jugador no es tirarlo a la cancha y ya en un partido difícil o donde sabes que lo vas a sufrir. Es darle la posibilidad en un momento que él pueda expresar todo lo mejor para el equipo, ¿no? Y eso lo cuidamos mucho. Por eso es que no ha habido grandes fracasos en los debut o en los partidos que hemos jugado con jóvenes o con jugadores que no habían jugado antes. Ahora, Martín, puede tener razón. Una cosa es si Asprilla entra con el partido que se está perdiendo. Entonces, entra el muchacho, estamos perdiendo uno a cero, entra Asprilla, un muchacho joven que, como dice Lorenzo, se está integrando al proceso. Y de pronto no le resulta tan cómodo ni tan fácil. Meter a Asprilla cuando el partido ya se está ganando es muy diferente. Yo entiendo que es así. Porque él se refiere a los jugadores nuevos, los que están con opción. Claro, es diferente si a vos te meten con el partido perdido o perdiéndose a que te metan con el partido ganándose, que fue lo que pasó con Asprilla, ¿no? Sí, 2-0, iban ganando. Y viene, pues, digamos que Colombia ganaba muy cómodo. Vino la entrada de Carrascal, Quintero, ya sea Asprilla, Borré. Salieron Arias, James, salió Díaz, que no es usual. Y Díaz en un partido importante jamás va a salir, obviamente lo hace para dar la oportunidad a otros jugadores y ver el equipo sin Díaz. Y me parece que el equipo fue perdiendo protagonismo y claridad. A mí sí me parece, porque el equipo no siguió presionando igual y hay una jugada infortunada en la que presionan arriba y una torpeza del Herma hace que le quiten la pelota y viene el gol de Ajagui. Y luego, pues, ese equipo adquiere como esa propulsión como a chorro. Eso es normal. Sí. Acordate, acordate que siempre hemos dicho, si vos estás ganando 2-0 y se te ponen 2-1, ten la seguridad que el que hizo el 1 va a ir con todo por el 2-2. Y eso es lo que pasó. Hicieron el primero y dijeron, vamos para buscar y encontraron el segundo. Claro. Es más, yo te diría, le quedaron faltando minutos a Rumania, me parece que dirían ellos. Sí. Ahora, la idea era también ver si, digamos, la ausencia de James y de Díaz, cómo se comportaba el equipo, digamos. Y la diferencia es, pues, sí, es grande, digamos. Y son jugadores, pues, Quintero tiene mucha calidad, Asprilla, pues, digamos que es un jugador de mucho futuro. Sí, pero Martín, tener razón, jugar sin días y sin áreas es dar mucha ventaja al rival. Y sin James. A mí me parece que lo de James es bueno. No más, puede ser, pero... Los tres. Es dar mucha ventaja, pero bueno, como... De eso se tratan estos partidos, ¿no? Es que no hay más. Pero mira que, a propósito de eso, le queremos preguntar, a ver qué dijo él, qué dijo Lorenzo, si tiene, por ejemplo, clara ya la nómina para la Copa América. A ver qué dijo. El grupo es amplio, ojalá pudiera elegir 30, 35, porque la verdad que me ponen en dificultad los muchachos. Están compitiendo muy bien, eso hace que la calidad del equipo mejore, porque están todos en un buen nivel. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar de aquí a dos meses, así que de ninguna manera tengo definido el grupo. Sí, hemos visto y hemos probado variantes que nos hacen imaginar a futuro distintas posibilidades y herramientas que pueden ser los jugadores para darle algo. Cada uno tiene una característica distinta y, bueno, esas combinaciones las hemos probado. Hemos visto lo que hemos podido. Nos hubiera gustado incluso más, pero no se puede. Hay un límite de cambios, un límite de minutos. Así que, contento. Martín, la respuesta que tiene un fondo, no tengo la nómina de la Copa América. Que si dijera, ya tengo elegido el grupo que va a la Copa América, se le cierran las puertas a muchos aspirantes. En este momento él dice, no, faltan dos meses, hay muchas posibilidades. O sea, da una esperanza a aquellos que quieren ir o tienen condiciones para ir. Me parece que ahí lo manejó bien, ¿o no? Sí, Hernán, me gustó el comportamiento en general, menos por los últimos minutos de la defensa colombiana. Pero digamos que el arquero él sabe cuál va a ser y el lateral derecho sabe cuál va a ser. Muñoz, a mí me parece que puede haber dudas porque uno no sabe cómo extendía que haya Mina. Y ustedes saben que él cuenta con Jerry Mina, es importante para Lorenzo. Está lo de David Sonsalchis, que es un arqueo que siempre ha contado con él. O Borja como lateral izquierdo, ¿cierto? Me parece que habría una duda en lo de Ríos o Castaño, aunque Ríos se va anticipando algo, ¿no? Y es que viene con mayor rendimiento, viene con más juegos seguidos y más minutos en Palmeiras. Lerma es fijo, Arias es fijo, Díaz es fijo. Martín. James es fijo y adelante, pues tengo la duda si Córdoba, Sica, Sierra o si Borré. Podría ser la duda, ¿no? Un momentico, ahí sí hiciste como la de Gonzalo Amoro, gana este o gana el otro. No, mira, vos has dado a entender que ya Lorenzo tiene unos puestos fijos. Para mí sí. Pero él no lo va a decir, porque él quiere mantener esperanza. Sí, señor, dígame. Es que a lo que dice Martín hay que agregarle que estadísticamente en las últimas convocatorias siempre hay hombres que se repiten y siempre hay hombres que terminan jugando. Él lo dice muy bien, el caso de Camilo Vargas, el caso de Daniel Muñoz, por ejemplo, que siempre terminan jugando y pues ahora con James que dice es un inamovible y ayer mencionó también a Juan Guillermo Cuadrado dando, pues abriendo la puerta a un posible regreso y también Falcao estuvo visitando a la selección ayer, lo dejaron entrar y habló con el entrenador. Entonces se abren esas puertas por no cerrarse, las diría yo, pero siempre están abiertas ahí porque él dice que son parte fundamental de su proceso. Hoy Arias viene, uno lo ve bien mucho, John Arias, el extremo. Sí, pero lo que te quiero decir Martín es lo siguiente. Si él, él dice, no, mire que Falcao, Falcao dijo y no hace mucho que si él no llega a tener los minutos suficientes en Rayo Vallecano, él, Falcao, entiende por qué no lo llaman. Sí, claro, lo de Falcao, él viene sin actuar casi, pues muy poco realmente en Rayo Vallecano. Uno viéndolo de James, habrá que ver cuántos minutos va adquiriendo, ¿no? Si tiene mayor participación en Sao Paulo, ahorita empieza la Serie A de Brasil. Sí, pero y James es un jugador vital para él, me parece. No, yo creo que sí, pero no hay nada que hacer. Pero en lo que no estoy de acuerdo con Martín, es que Martín una añora a Mina y a Yona a Davinson. No, yo no añoro, no, lo que te digo es que para Lorenzo han contado. Si Jerry Mina está bien y Davinson Sánchez están bien, si ellos dos están bien, él los llama porque han sido jugadores importantes para su... Pero fueron, fueron, fueron. Sí, sí, pero él ha sido, pero mira, cuando han estado bien, los han llamado. De hecho, Jerry Mina se cayó de la convocatoria, Davinson Sánchez estaba, pero Davinson Sánchez estaba lesionado. No lo digo porque yo lo añoro, es que yo no tengo nada que ver. Es cómo ha actuado Lorenzo con las convocatorias. Es viendo, analizando lo que ha hecho Lorenzo, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, esto es para Lorenzo. Lorenzo, volver a llamar a Mina, volver a llamar a Davinson, volver a llamar a Cuadrado, es que te vas a meter en el lío, que te van a decir siempre los de siempre. Si hay gente que ha probado... A él no le importa eso, a él no le importa el lío. No, pero es que a él le gusta. Los jugadores que a él le dan son esos. Martín, pero el día que tenga un resultado bien adverso, le van a decir, ¿vio? Por terco, por confiar en los que fueron y ya no son. Es que eso es lo que quiero decir. Puede que Mina siga jugando, el otro en Turquía o en Grecia, donde quieran jugar. Pero él tiene que ser sincero y decir, hombre, voy a llamar a esta Copa América los que mejor estén y en las ligas que marquen, que sean serias, me parece. Si no, volvemos a lo mismo, ya me estaba hablando de Falcao, de Cuadrado, de Mina. No, Falcao lo veo difícil, pero lo de Falcao lo veo difícil. Lo de Jerry Mina sí lo veo posible, si sigue jugando en Cagler y Davinson Sánchez. Si sigue jugando, los va a llamar. Hernán, le decía, es que Davinson Sánchez a la única convocatoria que ha faltado de Lorenzo es a esta. De resto lo ha llamado a todas las convocatorias. Entonces, como dice Martín, es un hombre de él. No, siempre hay una primera y una última vez. Y ahora tenemos que hacer una pausa, por favor. Muy bien, nos queda una pregunta todavía para Lorenzo. Porque él tiene que tener un balance de esto que podríamos llamar microciclo, como quiera llamarlo. Son dos partidos que estuvo la selección Colombia, que victoriosa, en resultado bien, pero él debe tener su... no sé si tendrá su... Escuchemos a ver qué dijo Lorenzo. Creo que ha sido un microciclo muy bueno, muy bueno. Han aparecido jugadores que demostraron que están para darle cosas a la selección. No voy a hacer nombres porque se daría un poco a especulaciones, pero hemos visto trabajar un grupo muy unido, con un objetivo, con mucha dedicación, con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y con ganas de ganar cada partido. Así que muy satisfecho por la gira, más allá de las dos victorias. Creo que ha sido muy satisfactorio. La convivencia ha sido espectacular. Hay muchas cosas del grupo, internas, que demuestran que el equipo va bien y que el grupo va mejor. Bueno, yo creo que lo dijo todo él, ¿no? Ahí, buena convivencia. No hay ningún acto de indisciplina, como se han presentado, por ejemplo, con las elecciones ecuatorianas, por decir algo. Yo creo que no tiene en eso ningún reparo. Vamos a ver. Sí. Digamos, en nombres, viendo lo que uno cree como son los fijos y los que no, no se sabe, digamos, ¿vos ves a Ríos o a Castaño, acompañando a Lerma? Porque yo a Lerma lo veo fijo. Te voy a decir, de una vez, pues, para que después diga, ay, ¿cómo así? ¿Cuándo dijiste? Te voy a decir, va Ríos por encima de Castaño. Y te voy a decir más, no veo a Carrascal para ganarle el puesto a ninguno en el mediocampo. Sí, no, no, tampoco. Sí, perfecto. Me parece que ayer tuvo cosas buenas, porque contra España no jugó bien, pero a veces las cosas hizo. Carrascal tuvo pases profundos que interesantes. A mí no me pareció. Pero James, pues, es el volante por encima. Si James está bien físicamente, pues, no hay nada que hacer. Arias. Te voy a decir, puede que en Argentina, si vos preguntás hoy en Argentina, que es donde juega Juanfer Quintero, te van a decir que Juanfer Quintero es más que James. Te lo van a decir. Y van a decir, hombre, ¿y por qué no le dieron más minutos a Juanfer? Yo creo que a la larga, y esto sí me parece que puede ser lo que se le dé a este señor Lorenzo, va a tener que hacer una especie de componenda entre los dos volantes. Y decirle a los dos con toda sinceridad, bueno, vea, James, usted no está para jugar 90. Usted va a jugar 50 minutos. Y, Juanfer, usted va a jugar lo que reste del partido. No es que usted sea suplente. Usted no da más de 50 minutos, le dirá James, y usted, Juanfer, que tiene más para dar, pues va a tener que, mientras esté James, jugar menos tiempo. Y yo creo que eso lo tiene que arreglar él en vestuario. No arreglar, contarle a los jugadores para que no... Porque la prensa, y ahí va a jugar mucho el tema de Juanfer, te aseguro que la prensa seguidora de Racing va a querer que el titular sea Juanfer Quintero, por muchas razones, ¿no? No digo que la de San Pablo. A San Pablo no le importa o no le interesa el club, que James sea o no titular, eso no. Pero en Racing sí. Entonces, al jugador hay que prepararlo, hay que decirle a Quintero, te van a decir que por qué no jugás, que mira, que vos vas a ser mejor, todos esos cuentos. Le va a tocar ahí al hombre dar ese manejo. Pero lo que sí está claro es que uno de los dos será siempre titular. Uno de los dos, no hay más. Ahí no hay tercero. A mí me parece que James en esta selección está dando hasta más de lo que tiene, lo hemos visto en los últimos partidos de eliminatoria, que lo ha hecho verdad bien, ha sorprendido a tanta gente, ¿no? Porque nadie ha esperado verlo tan metido, de verdad, con tanto vigor. Siendo un hombre que lee los ritmos del partido lo que se necesita, cuando necesita parar un poco el ritmo frenético, y cuando de pronto están comprimidos los gases, como te decía, como una turbina centrífuga, están comprimidos y él descomprime con un pase a un yu por derecha o a una gacela por izquierda. Bueno, este momento poético lo quiero traducir de otra manera. En San Pablo, si vos le preguntas a alguien que es seguidor del San Pablo, ¿cómo le pareció lo de James? James dice, jugará muy bien acá, pero aquí van a patear un penalti y dice que no. Ahí te lo definen, ahí te lo definen. Por eso te digo, en cambio, vos preguntasen a alguien de Racing, Juanfer Quintero, ese tiene que ser el titular de Colombia. Eso ya lo sabe Lorenzo y le toca darle manejo, y yo sé que él es capaz, él fue jugador y sabe cómo es el maní. Señor, hay que hacer una pausa. Algunos suplentes muy lejos del nivel de los titulares. De ese tema hay que hablar, Winston. Siempre en los equipos, eso de que tengo un plantel es pajarilla. Yo tengo un grupo donde hay titulares y hay suplentes. Pero bueno, Pala, Luis Díaz Muñoz. Julián Escobarda, allá Serasprilla. Camilo Vargas Díaz, Ríos y James, desde Palmira. Fabio Alexander Rondón dice que Díaz, James, Muñoz y Arias. Bueno. Wilson González dice, Luis Díaz y Ríos. Juan Diego Moreno, James, Luis Díaz, Muñoz, a pesar de la molestia sufrida ayer. Ríos y tanto Córdoba como Casierra, que mostraron cosas interesantes. Ballén, Luis Díaz, James, Camilo Vargas. Bueno, Johnny Arles Parra, Díaz, Arias, Lerma y Muñoz. Amante del fútbol, me sorprendió el nivel de Mojica y Córdoba. Creo que se metió Ríos. Camilo Villalba. Ah, y dice amante que él cree que los dos centrales deben ser los titulares. Bueno. Camilo Villalba da Díaz, Richard Ríos, Muñoz, James. El Franco, Díaz, James, Arias y Córdoba. Calderón, Fabián, Guido Hernández, Juanpa, Camilo Andrés Orozco, Brian Martínez, Córdoba y Casierra de los Nuevos. Bueno. Iván Francisco, aparte de Díaz, Ríos, Córdoba, Lerma y Muñoz. Andrés Guisa, Laman, Sierra, Pablito, Catador. En general, es el mismo grupo que hemos mencionado, ¿no? Martín Arias. Sí. Díaz, James. Pero hay un dato interesante que marca alguien, Ríos. Ríos ha mostrado que puede ser. Claro. Yo creo que Lerma, a pesar del error, Lerma es fundamental. Y ese creo que va a ser volante titular ahora. Sí. Ríos, Ríos puede ser. Lo vi bien a Ríos. Sí, como. Bien. Volante mixto, además que es un jugador de mucha dinámica, ¿no? Porque él va, se trata de asociar con los volantes de arriba. Tiene un buen despliegue físico. Ayuda en la intercepción, en el marcaje, en el reposicionamiento. Una vez se pierde la pelota. Un jugador, me parece que de mucha destreza tiene el manejo del balón. Un jugador que sabe y que cuando tiene el espacio y ve que se puede hacer una filtración de pase, él puede descomprimir porque tiene mucho juego, ¿no? Tiene un pie diestro bastante preciso, me parece. Hay que rescatar un asunto. Siempre nos quejamos, y es verdad, que el 9 de Colombia ha aislado totalmente. Pues ayer Córdoba mostró y certificó la importancia de que le levanten un centro al 9. Se lo levantaron, cabeció, después cabeció otro mal. Pero mostró que sí se puede cabecear, y es un hombre grande, y los rumanos no eran bajitos, que digamos. De manera que sí, esa es otra variante que se puede tener. Sí. Los centros, por favor. Ahí tiene que haber. Lo principal del 9 es que sepa finalizar, pero también que presione mucho, que sea el primer defensor. Eso para Lorenzo es vital, es fundamental. Bueno, en eso lo hizo mejor Córdoba que Casierra, te digo. Lo hizo bastante bien Córdoba. Sí, lo hizo bien. Lo vi tirándose a la derecha. Bueno, son detalles que va descubriendo uno en el cuento. Bueno, Martín, te quiero confirmar, volvamos a la realidad. Mira, hoy tenemos fútbol en Colombia, joven. ¿Cómo no? Y hay un partido que se las trae, como dirían, ¿no? El partido Millonarios-Santa Fe. ¿Por qué? El dulce amor disco. Porque el empate le serviría más a Santa Fe que a Millonarios. Millonarios no tiene sino un camino. Ganar, ¿por qué? Si no, las cuentas no le van a dar. ¿Cierto? Sí, señor. Yo creo que ahí radica la... Ahora, le va a faltar ginás. Me dicen que también está lesionado. Uy, que Manuel lesionado tiene Millonarios. Que entre otras, sin darse cuenta, le llegó encima ya la Copa Libertadores Martínez. No, que es que no viene Gabigol. ¿Y los otros qué? Vienen los uruguayos esos, la rascaeta, todos esos tipos. Sí, no sé. Peligrosísimo. Santa Fe, tercero con veinticuatro puntos. Millonarios. Millonarios lejos. Está décimo quinto con trece. Uf, sí que tiene que... No, no tiene que ir un camino, ganar. Esa es la única que le queda a Millonarios para sobrevivir, para decir, puedo llegar a las finales. Bueno, Millonarios siete partidos seguidos sin ganar. Pero los últimos cinco partidos que jugó contra Santa Fe, Millonarios le ganó tres a Santa Fe. Empataron uno y Millonarios perdió con Santa Fe. Un partido. O sea, de los cinco últimos ganó tres. Santa Fe, pues no va a Zuluaga. Jugó vital para Peirano. Castañeda, Fran Castañeda, que no es titular, tampoco estaría. Mosquera, Marmolejo tampoco. Millonarios, pues sí, lo que decías, no va a Ginás. Iría de pronto todo eso. Bueno, Novoa, está Alfonso, está Les Moreno, Arias, Joan Hernández, Pereira, Vega, Emerson, Silva, McAllister, pues. Y Catania, Jordana. Mientras que Santa Fe con Espitia, Meléndez, tres centrales podrían ir, Hernán, Ortiz, Agüero, Millán y Chaverra por izquierda. Bueno, como en el fútbol se vive de antes y de hoy, ¿cierto? Hoy subí al Twitter foto de Millonarios y una foto del Santa Fe. Sufí un Millonario del año 78, házeme las cuentas cuántos años han pasado. Ah, ¿con Pedro de Lacha? Bueno, Pedro de Lacha fue el que remató, no era el técnico. Bueno, le tocaron los últimos tres meses y fue en el 78 campeón. Pero mirame el equipo que tenían, Posillo López, en la foto están, Posillo López y Arturo Segovia, que eran los laterales. Segovia, lateral derecho, Posillo, izquierdo. Los centrales eran Tizón González y Jaime Rodríguez en esta foto. El arquero, el negro, Luis Jerónimo López. Y estaba Óscar Ortega, un volante de primera línea. Abajo estaba el Turco Amado, volante, Willington Ortiz, Irigoyen, Onega, Jaime Morón. Listo. Ese fue el equipo. Que después lo gana con Delacha. Delacha se va, Delacha duró dos o tres meses nomás. Le tocó el título, se fue Don Pedro del Área, le decían, cuando fue jugador. Y lo reemplaza Juan Eduardo Jóver, que hace la Copa Libertadores. Y te voy a recordar... Cuarenta y seis años, muchísimo. Sí, y no... ¿Cuántos años? Cuarenta y seis. Tiempo, Martín. Uy, sí, sí, sí. Y te voy a recordar... No, yo era apenas un... Un pedazo. No, pues tenía solo veinticuatro años, era un niño. Y esta no tiene, y no cuarenta y cinco años, la que subí de Santa Fe. Es tan Moisés Pachón, que empezó como extremo derecho y terminó siendo lateral. ¿Te acordás? En Moisés, oiga. ¡Qué jugador! En las fotos siempre salía de perfil, ¿te acordás? O la verdad, yo no sé por... Esa era como la de él. Sí, ¿no es cierto? Porque tenía un ángulo que le gustaba mostrar. Ah, era vanidoso el hombre, Pachón. La parte derecha mía, yo siento que debo salir en ese perfil. Ay, no. No, el hombre griego tiene este, pues. Basílico González. La parte izquierda, no. A él no me gusta. No me gusta que me saquen por la parte izquierda. Espérate, andá al... Es más que te tomen la foto de perfil. Ve, Basílico González. Estaba Luis Fernando López, el zaguero paisa, central. El radio La Flota. Héctor Javier Céspedes, que en paz descanse. Y el arquero era James Mina Camacho. Tenía Santa Fe. John Restrepo, que era un lateral paisa que había venido del Once Caldas. Sí. El adiós, que es hombre, con el cual hablamos hace poco. Un jugador samario de un rendimiento increíble que fue Lenis Faiase. Uy, ese era un volante de marca. Uf, estaba el pelado Santelli y Hugo Paulino Sánchez. Ah, era buenísimo. Hugo Paulino Sánchez, que venía de Boca. Le tenía una bronca en esa tribuna porque el hombre no hacía goles, pero el hombre luchaba y nada que le salía. Pero no importa. No, pero en Boca fue, mirá, le dejó gratos recuerdos. Claro. Era bueno, buen jugador. Y Santelli era un nuevo uruguayo que ha llegado a Defensor Sporting, el equipo en el que había estado con, ¿te acordás? Estuvo con Rodríguez. No, estuvo con Rodríguez. Con Rodríguez. Con Rodríguez. Pero también un calvo, muy buen jugador. Bueno, el pelado Santelli. Mira, pero es que hoy a las 4 de la tarde Atlético Bucaramanga recibe a Águilas Doradas, un partido que está pendiente, muy importante para los dos equipos que están arriba. Sobre todo Bucaramanga. A las 6 y 10, repito, repite por victoria porque Nacional recibe a Jaguares. Me gustó la declaración de Uber Boder. No, como quien dice yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Este equipo no me da. Nacional Jaguares en el Atanasio a las 6 y después a las 8 y 20, Millonarios Santa Fe. Pero eso es el fútbol de varones. Vamos a conocer actividad del fútbol femenino. Don Alejandro Munevar, por favor. Hernán, hablando del fútbol de la casa, el domingo 31 a las 11 de la mañana Santa Fe se enfrentará a la equidad. Pero mañana tenemos noticia con la selección sub-17 que está disputando el suramericano en Paraguay. Esta mañana pudimos hablar con dos personas de este equipo. La primera de ellas, una de las figuras que ha tenido la selección, Mariana Silva, que marcó dos goles frente a Argentina. Esto nos dijo de lo que espera contra el partido en el partido contra Brasil. Sí, es un equipo que ya, por decirlo así, pudimos conocerlo bien, pudimos saber cuáles eran sus debilidades, sus fortalezas. Y bueno, según lo que nos diga el profesor también en las charlas y las estrategias que él tenga, vamos a seguir todo al pie de la letra. Y sabemos lo que tenemos que hacer. Es una guerra, es una guerra ese partido. Pero tenemos la responsabilidad de sacarlo adelante porque tenemos que ganar, o sea, no tenemos otra opción. Tenemos que ganar porque ganando contra Brasil, si se dan las cosas y si ellos quieren, estamos más cerca al título. Y tenemos la posibilidad de clasificar al Mundial, de tener un pie en el Mundial. Y es el partido que todos esperan porque es el rival que todo el mundo quiere enfrentar. Pero pues nosotros vamos a tener mucha paciencia, mucha fortaleza y mucha actitud para afrontar ese partido. Porque sabemos que es muy difícil, pero bueno, nada es imposible. Y nosotros ya les ganamos a ellas en un cuadragunlar amistoso en Costa Rica. Entonces queremos también volver a repetir la historia y que cambie. Porque no queremos que nos sigan ganando como lo hacen con las mayores o con las veinte. Queremos cambiar eso. Y por otro lado hablamos con Carlos Paniagua, el técnico subcampeón del mundo en sub veinte. Hizo un análisis de lo que ha sido hasta el momento la selección en este suramericano. Veo un balance positivo en donde después del quinto juego, pues dice uno, viene uno a un suramericano. Se ganan tres partidos, se pierde uno, se empata el otro. Y bueno, ya ahí estamos, estamos con el equipo completo. No hay ninguna novedad y muy motivado y motivada la selección para el partido de mañana frente a Brasil. Profe, contra Brasil mañana, ¿qué esperamos de la selección? Ya hemos hablado acá que es el partido de la vida, ¿cierto? Es el partido más importante el que tenemos en este suramericano. Porque, a ver, de nosotros ganar mañana a Brasil, no solo podemos estar asegurando la clasificación al mundial, sino que podemos estar peleando el suramericano, ir a buscar el título. Entonces, es un rival directo mañana, como lo era Paraguay. Y bueno, vamos a salir con mucha inteligencia. Ya conocemos al rival, ya hemos jugado dos veces contra Brasil. Y bueno, esperar que las muchachas estén tranquilas el día de mañana, tengan más seguridad y que podamos sacar el partido adelante. El encuentro será mañana, como bien lo dijo el técnico, a las cuatro de la tarde. Martín, me acaba de mandar, Mauro, una foto de Willington Ortiz luciendo la camiseta de Santa Fe. Fue una ocasión de un clásico en el año 78, donde él hace intercambio de camisetas con Ernesto Díaz y sale con la camiseta santafereña. Y recordando que Yrigoyen, Morón, Willington, que cumplió entre otras 72 años. Pero como dice Martín, ya hoy amaneció listo para los 73. Un abrazo para él. Y Martín, ha sido un éxito el carbohidrato con Nérod y Nebraska. Claro. Yo sabía. ¿Sí? Sí, claro. Sí, Hernán. Pues es Ámbil, ¿no? Ámbil es una banda, además, muy antigua. Entonces, uno los ve con sus canas amarillas, como de... O son canas o son amarillas. Se echaron yodo. ¿Ve Martín? Y no, verdad que ver unas personas octogenarias en un escenario andan tocando heavy metal es algo muy refrescante, que es oxígeno. Es oxígeno para la sanguasa. Bueno, Autun y Diego Moreno nos recuerdan este dato que es bueno, Martín. En el primer gol de España de Rodri, que lo marcó a Brasil de penalti, es el primero que España le hace a Brasil desde la Copa del Mundo del 34. ¡Oíme bien! ¿Qué es eso? El año 34. ¿En Italia? El gol que hizo... Sí, del Mundial, la Copa del Mundo del 34. El Mundial del 34 en Italia, sí. Pénalti de Martín Agrostiza, que convirtió Iragori. Iragori debe ser. Claro, Italia le ganó en esa época a Checo en Loaquia, fue, ¿no? 2-1. Sí, sí. Con Raimundo Orsi, ¿te acordás? Raimundo Orsi. El Mumo Orsi le decían a él. Sí, Mumo Orsi, hizo goleje día. Bueno, Martín, ¿cómo te parece? Uy, Martín, ese Rubiales, el que fue presidente de la Federación Española, es una joya completa. Una papita criolla, ¿eh? No, te quiero decir que hoy pidieron, los de la Fiscalía, que al hombre lo guarden, ¿oyó? A la guandoca, como decían antes. No, pues que... ¿Sabes cuánto pidieron? Pidieron dos años y seis meses de cárcel para Rubiales. Entonces, parece que el torcido que hizo, o hicieron porque participaron varios ahí, le metieron la uña a varios, ese famoso torneo que llamaron Supercopa en Arabia, ¿te acordás? Sí, claro. De equipos españoles. Sí. Ahí hay un billete largo, Martín. Bueno, es que una declaración de Araceli Mangas, que era miembro del Comité Ética de la Federación Española, ¿no? Sí. De fútbol. Y ese caso de la Supercopa, pues resulta que ella dio unas declaraciones comprometedoras para Rubiales. Ella dijo, y le contó a la justicia, pues que este señor había evitado que la Junta recibiera un informe, porque pues había unos detalles bastante oscuros, escabrosos, que tenían que ver con ese torneo en Arabia Saudita, ¿no? ¡Ay! Además, porque ese tema de los, de, de respeto a los derechos humanos que no se cumplían en ese momento, él trató de tapar informes con eso para que el negocio no se fuera al traste, ¿cierto? Bueno, muy bien, en todo caso. ¿Ocultó? ¿No? ¿No? ¿No resultó? ¿No resultó, no? Del grupo de... Otra cosa que ocultó, Hernán, rápido, el acuerdo con la empresa de Piqué, con Cosmos. Hernán. Ah, no, es que, por eso te decía yo que estaban metidos varios en ese paseo, ¿qué me decía? Es que hay un tema con la Federación Española de Fútbol y es que podría ser intervenida por la FIFA, porque resulta que un juzgado en España pidió que allanaran las oficinas de la Federación Española de Fútbol. Encontraron inconsistencias y hay siete detenidos en este momento. Ahora, la FIFA, viendo esto, dice que podría llegar a intervenir la Federación Española de Fútbol por seis meses. Y si lo traemos a Colombia, aquí fueron a las oficinas de la Federación, encontraron cosas, e inclusive hay sanción para los directivos, pero ahí sí la FIFA no dice nada. La FIFA se amanguala con todos estos de por acá. Martín, vi anoche, ah, alcancé a ver a nuestro amigo Teo, genio y figura hasta la sepultura. ¿Cómo no? El hombre se marcó su gol con Real Cartagena, empujó el equipo en el cierre del partido, uno a uno. Bueno, buenísimo el arquero del Barranquilla, el partido terminó uno a uno, pero Teo con el overolo, yo, jugando y metiendo a Teo. No, claro, claro. Quedaron uno a uno con el Barranquilla, Willa ganó uno cero con... Le ganó al Kindi en Ney Barnan. Hizo gol un jugador ecuatoriano bajito, un defensor, Carlos Sánchez. Se llama también. Y te quiero decir, el Cúcuta Deportivo volvió a ganar 2-1 al Real Santander, de manera que en esa división, te recuerdo que el Willa tiene en este momento 24 puntos y el Cúcuta tiene 20. Una pelea cerrada entre los dos, ¿no? Oye, Orto Marzo bien, ¿no? Porque está de tercero. Sí, ahí está tercero. No, pero el viejo, ahí vi a Juan Camilo Angulo, ahí vi a Teo, Teo. Y la gente acompañando al Real Cartagena, ¿oyó? O sea, vos, en lugar de ver, cosa que me parece muy buena, ¿no? Lo hablo. En lugar de ver Brasil-España, ¿fue? Sí. ¿Te viste Real Cartagena-Barranquilla? Para que veas, porque eso de España... Pues a mí me fascinó el partido, ¿viste? Yo vi el resumen. Brasil-España, hermoso. Hola, Martín, pero seis goles, 3-3 y tres penaltis, ¿no? Claro que hay un penalti que no era Martín. Uno que le pitaron a los... No, no era. ¿No era, Norto? No, no era. Y se lo dieron a España. Y el tercer gol para el de Rodríguez también me pareció que no era. Una falta supuesta a Carvajal. Pero bueno, ese pasa. Pero es que el primero no lo tocó, Hernán. No, el primero no lo tocó. No tocó a Yamal. No, no lo tocó para nada. No fue falta. Y Paqueta empató tres. Ah, al final del partido, Florentino fue al vestuario de los muchachos del Brasil. Se juntó con, pues, con Rodrigo, con Vinicius y con Henry. ¿Cuánto hagas ya? Que ese Henry volvió a marcar, pues, marca su primer gol en el Bernabéu, que va a ser su casa a futuro. Y el viejo Florentino, ¿cómo te parece que...? Pues, ay, le dijo a Rodrigo, que fue el último que lo saludó, déme la camiseta. Y entonces, Rodrigo Tan se quitó la camiseta de Brasil. Tómela, don Florentino, que es el que manda. Sí. Entonces, ¿no? Pero, te digo una cosa, Martín. Lo que es increíble, hay que destacarlo, es la afición de Colombia. Ese estadio... Fíjate que estaban casi a la misma hora España-Brasil en el Bernabéu y Colombia un poquitico antes contra Rumania en el Madrid y había muchísima gente de Colombia acompañando al Madrid que yo me acordé mucho de vos porque dije, este, Martín, sí, tiene... Tenía que mencionar Martín ayer a Hagi y entró el hijo de Hagi y hizo el gol. Hizo el gol. Y ahí estaba, ¿viste? El papá estaba. Ahí lo vi, sí. Sí, le agradecía. Bueno. Oye, el gol de Henry muy bueno. Le pega de primera, ¿no? Sí. Una pelota que viene rechazada y llega sin pararla. Le clava tremendo reilete en el morrillo al equipo español. No, Martín, esto sí es para... Bueno, no, no, no. Sí, vamos, antes de la pausa aquí le dejo esta perla a Martín. Uruguay mandó a hacer las camisetas en una empresa de Montevideo. ¿Cómo no? Y hubo protesto por las tales camisetas que esas no sirven, que no son. No, pero... No, no. Se economizaron, ¿no? Ignoraron las marcas internacionales e hicieron la fabricación local. Se acabó el contrato con Puma, ¿oís? Yo les digo una cosa, muchachos. Llamen a don Arturo Calle y él les hace las camisetas y más baratelis. El contrato con Puma. Hay varias marcas, pues, esperando que llegara y clavificar para Copa América. Ahora, no sé si los tiempos den para que llegue a Copa América ya con una marca importante. Me imagino que sí. Uy, deben estar regociando. Señor, hay que hacer una pausa, por favor. Martín, hombre, de todas maneras en estos partidos amistosos se paga precio. Mirá que, por ejemplo, en la selección de Francia, Camavinga, claro que entiendo que no es lesión grave, pero salió con un problemita, ¿no? Camavinga. El tobillo. El tobillo, pero... Sí. No sé si podrá jugar. No, como que no, no, no es grave. ¿No es grave? No, señor. Pero, en cambio, te cuento que Stones, el jugador inglés, también salió lesionado y sí preocupa a Guardiola porque el Manchester City está a puertas de seguir en la Champions, ¿no? Le va a hacer falta. Claro, lo reemplazó Joe Gómez, un problema también de tobillo. Sí. Walker sufrió un problema, el tendón de la corva, toda esa lesión. Bicefemoral también, así que Walker salió mal trecho. Y, pues, lo de Akanji, ¿no? Son jugadores del City. Lo de Akanji, antes de enfrentarse contra Irlanda, los suizos, ahí se cayó y estaban asustados con Haaland. Bueno, pero ojalá, pues, había sufrido un golpe, pero bueno, no pasó nada grave, eso sí, falló un penal contra Eslovaquia, ¿no? Bueno, pero te quiero preguntar, ¿Daniel Muñoz salió por prevención o realmente golpeado? Por prevención, pero no, pues sí salió como con una molestia, ¿no? Pero creo que no fue grave, ¿no? Bueno, pues no se conoce. Pero le voy a contar a los oyentes, Martín, lo que es el tema de las lesiones. Escuchen este dato que es impresionante. En Argentina están jugando lo que llaman la Copa de la Liga Argentina. Este año, oíme bien, pues en este torneo, que no ha terminado, Copa de la Liga, 16 jugadores han sufrido rotura de ligamento cruzado. 16 jugadores, Martín. Eso es grave. Me dejó alarmado, ¿sabes? No, pues yo me puse la rodillera ahí mismo, ¿viste? Yo apenas lo dije, uy, qué vaina. No, claro. En enero, lo del Pity Martínez, ahí empezó. El Pity Martínez, claro. Con el Pity, luego vino una lesión tan grave de Guillermo Enrique, el jugador de gimnasia. Luego vino Paradela, aquel volante zurdo que fue de River. Así de River. El de Sarmiento, rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Muchísimos. Juan Bizanz, Alejandro Cabrera de Banfield, los dos de Banfield, en el extremo Bizanz, el zurdo también, ocho meses afuera. No, es alarmante. En Neulsen se lesionó Sotelo. En ligamento cruzado. En Tucumán se lesionó Lucas Ambrojo. En defensa y justicia, David Barbola. Este sí que es el buen jugador. Jugador que era de Tucumán. Pero Martín, qué coincidencia patética. O sea, 16 jugadores con el mismo tipo de lesión. Y todos ellos se van de seis meses mínimo, seis a ocho meses para recuperar. Ahora, no sé científicamente cuál será la explicación, Martín. Porque es una lesión de la época. Eso antes no había. Antes lesionó de menisco, fractura de tibia y peronera. Pero ligamento. Sí que los taches redondos, digamos que ayudan que el giro, pues en el giro no te rompas. Y que no quede adherido a la superficie. Gire. Sí, y hay veces se puede pasar que quedan adheridos a la superficie por la forma de los taches y ahí se lesionan. Pero sí, esta lesión. Antes eran meniscos, ¿no? Meniscos siempre no venían mucho. Yo siempre oí, siempre oí, y los usé. Antes los taches eran de cuero, del mismo cuero. Y te dieron unas puntillitas en la cabecita del tache. Y el cuero desliza con el pasto. En cambio, el metálico no tanto y ese plástico de ahora menos. Yo creo que aquí sí vale la pena que alguien... Yo te voy a decir, la única lesión que yo recuerdo, hace muchos años de ligamento cruzado, fue cuando Osvaldo Pérez, el Cucaracho, le metió una patada desconsiderada a Eduardo Retal. Jugaba en Santa Fe Retal. Fue la primera lesión grave de ese tipo, pero te hablo de los años 67, 68, por allá. Pero lo de ahora sí es impresionante, Martín. Y yo creo que tiene que ver, así se pongan bravos los que hay en los zapatos de hoy, ese problema del tache. Ese problema es grave. Porque no es posible de 16 tipos. Matías Jiménez, el de Independiente también. Uy, no, es que son muchos. Y te hablo de una sola liga, ¿no? No, no te estaba hablando. Oye, pero... Por ejemplo, uno de gimnasia, también hace poco, Hernán, Ivo Mamini, Mamini se lesionó. De ligamento cruzado, muchísimos jugadores. Matías Jiménez, Gastón Hernández, el de San Lorenzo, se rompió el ligamento cruzado. No, no, es que... El de Godínez, Tomás Pozo, Tomás Pozo también. Porque te iba a decir esto, Martín, yo no sé, pensando. No, no es cuestión de preparación física, ni es problema de que... ¿Por qué no? Porque la otra, la respuesta más fácil sería, hay que fortalecer los ligamentos. ¿Cómo los fortaleces los ligamentos? No, esto es claro que es el uso de esa zapatilla de hoy. Esa zapatilla se queda adherida al piso y cuando el tipo trata de girar, le hace fuerza, le hace palanca. Esa es la palabra, le hace palanca y revienta el ligamento. Yo no sé. A ver si nos contratan de pronto los fabricantes de zapatos y les damos alguna idea de que van a tener que verificar. Bueno, Martín, siempre hay una primera vez. Nuestro amigo Roberto Martínez, técnico de Portugal, primera derrota con la selección, ¿oyó? ¿Había que perder alguna vez? ¿Perdió? Claro, perdió, perdió con Eslovenia, ¿no? 2-0, ¿no? Sí, Hernán, dicen que se vio a un Portugal como sin tanto vigor, sin tanta energía, sin tanta fuerza. Llegó un momento en el que como que se aburrieron de ganar y pues terminaron, Hernán. Terminaron derrotados por Eslovenia, que también va la Eurocopa, ¿no? Pero te quiero decir que jugó Cristiano Ronaldo. Sí, no, jugó Joao Félix, por ejemplo. Pero si Bruno Fernández no estuvo Is, y Bernardo Silva no estuvieron, y hacen mucha falta, hacen muchísima falta. Entonces te digo, por ejemplo, hablando de la Eurocopa, pues Georgia pasó, ¿no? Y Croacia también pasó, ¿yo, joven? Eliminó a Grecia, Georgia eliminó a Grecia. Grecia es la que dirige el uruguayo Gustavo Poyet, ¿cierto? Sí, y resulta que, mira Hernán, Ucrania, Ucrania eliminó a Islandia y va al grupo de Bélgica, Eslovaquia y Rumania. Ya quedaron los grupos de la Eurocopa, ¿no? Sí, no, ya están los grupos. Hernán, y bueno, Polonia con Lewandowski por penales eliminó a Gales. Los grupos quedaron así. Veinticuatro equipos, ¿no, Martín? A ver, son, sí, exacto, veinticuatro. Así son, grupo A, Alemania, Escocia, Hungría, Suiza. Me vuelvo loco. Completamente. Grupo B, es el grupo de la muerte. España, Italia, Croacia, Albania. Uy, está bueno. Pero Martín, un pequeño detalle ahora que mencionaste a Georgia. Treinta y dos años después de su independencia, oíme, de su independencia política, digámoslo así. Sí, ¿cómo no? Georgia se estrena en el campeonato europeo. Va a enfrentar a Portugal el veintiséis de junio, ¿oyó? Balazkeli es la figura, a Ignacio Stalin en Georgia. Oíme, Hernán, el grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Uy, este grupo está una marranada, hermano. Bueno, eso, vuelvo y te recuerdo. No, qué marranera. Ese torneo va paralelo a la Copa América. Me vuelvo loco. Tener fútbol desde las mediodías hasta por la noche. Pero me vuelvo loco, ¿ís? No, yo sé, yo sé. Bélgica, Eslovaquia, Rumania, Ucrania. Turquía, Georgia, Portugal, Checa. Bueno, Portugal no la tiene tan difícil, ¿no te parece? Sí. Hola, Martín. Bueno, me toca... No, te quería contar. Ayer lo habíamos advertido esta semana. Depay no fue el que dio el millón de euros para la liberación, entre comillas, de Dani Alves. Fue uno de los aportantes, pero no fue el único. Ah, no fue el único. Yo había... Sí, yo... Hay varios ahí. Ah, bueno, bueno. Depay habían dicho que era un millón, pero bueno. Gracias por la precisión. Bueno, yo... Hemos quedado informados de la manera correcta. Martín, Bellingham salvó al equipo de Inglaterra en el minuto 95, joven. Lo salvó. Vi un pedazo de partido porque me pasaba entre Brasil, España, Inglaterra, Bélgica. En Bélgica hizo los dos goles Thielemans. Ah, sí, sí. Y al final, in extremis... Thielemans está en la Premier. Sí. Sí, claro. Sí. En Astombila, ¿no? No, sí, exacto, en Astombila. Está en Astombila. Él fue el Leicester un tiempo y ya está en Astombila. Sí. Y Thielemans, Hernán, fue la figura de Bélgica. Bélgica, no estuvo de Bruyne. Y Bélgica manotó un buen gol ya al final, al final. Iban perdiendo 2-1. Inglaterra, pues, dejó cierta decepción. Además, jugó lesionados. Perdió con Brasil, ¿no? También, ¿no? Además. Le fue mal en esta serie al equipo inglés. Ah, pero te tengo un dato que te va a gustar. Si se va Ten Hag, de la dirección técnica del Manchester United, Southgate y todo su cuerpo técnico se encargaría del Manchester United. Dejaría la selección inglesa. ¿Oíste? Te lo voy diciendo. Bueno. ¿En serio? Southgate iría, entonces, al United si se va Ten Hag, ¿no? Hay que ver qué pasa. Sí, pero si se va, ya lo tiene. Lo que también es cierto, no es que Southgate va a esperar que saquen a este, no. No, porque ya él había advertido que dirigía la Eurocopa y no más. A Inglaterra le había advertido. Como advirtió Klopp al Liverpool. Yo voy hasta junio del 24, después hablamos o me voy, ¿no? Pero ahora hay una novela con lo de Xavi Alonso, porque dicen que ya le dio un sí al Liverpool, pero el Bayern Múnich tiene la esperanza, aunque el Bayern Múnich ahora está hablando de Zidane con Ribery, porque Zidane no habla alemán. Entonces tendría a Ribery. Pero te cuento, ¿no? Tener razón, esa dupla es la que han propuesto, Zidane y Ribery. Para el Bayern Múnich. Pueden ser. A ver, piensan las novelas, las novelas están en una locura. O sea, Xavi Alonso se lo pelea, pues ya sabemos, ¿no? El Liverpool se lo pelea el Bayern Múnich. Él está con esa duda, pero está con el Leverkusen de líder. Va por el título, está vivo en todos los torneos. En este pequeño carrusel de directores técnicos en el mundo, el Botafogo está sin director técnico. Hay dos candidatos. Uno se llama Pedro Martins. Es técnico portugués. Está entrenando a un equipo en Catar, Algarrafa. Algarrafa, sí. En Colombia, aquí hay que poner Algarrafa, ¿no? Algarrafa, en Catar. Pero ¿sabes quién es la otra opción? Algarrafa, el español Quique Setién, que fue técnico de Barcelona, ¿no? Ese es el que fue en allá. Y de Villarreal, y de Betis, de Racing de Santander. Fue un gran jugador de Racing de Santander y del Atlético. Fue un tremendo jugador de Racing de Santander, Hernán. Ese Quique Setién. Pero bueno, técnico. Y este técnico, Pedro Martins, el portugués, ha sido ganador sobre todo en Grecia. Con Olympiacos ganó. Sí. Y siendo, pues ganó dos veces la Liga de Grecia y ganó una Copa Griega con Olympiacos. Yo creo que se van a decantar por Pedro Martins. ¿El portugués? ¿Cómo? Tiene un perfil muy parecido al de Abel Ferreira. Entonces ellos están buscando un Abel Ferreira segundo. ¿Será por ese lado que lo van a...? Pues Pedro Martins tiene muy... El perfil es muy parecido al de Abel Ferreira. Los oyentes recuerdan quizás que hemos estado con el cuento de los jugadores de Belé Sarfiel acusados de violación grupal, ¿no? Pues uno de ellos, Sebastián Sosa, pagaron sus abogados 50.000 dólares de fianza. El jugador debe estar ya... Él está en Tucumán, está en Buenos Aires. Según él, sin restricciones y que vuelve a jugar, no sé. Belé Sarfiel dice, momentico, estudiamos bien el asunto. Los otros tres muchachos siguen detenidos en Tucumán. También les fijaron una alta cifra para poder ser liberados. Vamos a ver en qué termina la película. Pero por lo pronto, Sosa saca pecho y dice que él es inocente, que él pagó y que listo, que no hay problema. Cufré, Osorio, y Florentín, el paraguayo. Exacto, esos son los tres que quedan ahí. Vamos a conocer, Martín, para los oyentes, qué actividad, qué novedades hay con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar. Hernán, empezamos hablando de tenis, pues Nicolás Mejía se impuso en primera ronda del Challenger de San Luis Potosí en México ante el local Ernesto Escobedo por parciales seis, siete, siete, cinco y seis, uno, avanzando octavos de final, en donde se medirá con el británico Oliver Crawford. El partido está programado para las dos de la tarde, treinta y cinco minutos. La próxima semana comenzarán los Juegos Bolivarianos de la Juventud que se disputarán en Sucre, Bolivia. La delegación colombiana estará compuesta por ciento sesenta y cuatro deportistas y la banderada será la pesista Ingrid Segura. Por otro lado, el departamento del Atlántico consiguió nueve medallas de oro en la segunda válida nacional de surf. El departamento de Bolívar fue segundo con cuatro preseas y Valle del Cauca y Bogotá fueron terceros con una sola medalla de oro. Las apneístas colombianas, Sofía Gómez y Vanessa Tamayo, clasificaron al mundial CMAS de apnea indoor, estos en piscinas de cincuenta metros. Además, consiguieron imponer récords nacionales en las pruebas dos por cincuenta en velocidad y dinámica sin aletas. El mundial se realizará del cuatro al diez de julio en Serbia. La selección colombiana juvenil de golf consiguió tres títulos suramericanos en el campeonato continental que se realizó en Uruguay. El equipo masculino además se clasificó al mundial que se disputará en Japón. Y finalmente, en el ciclismo, dos cortas, una de Nairo Quintana, que no correrá la vuelta al País Vasco, pues no logró recuperarse al cien por ciento de las caídas que sufrió en la Vuelta a Cataluña. Y la otra tiene que ver con Superman López. Si bien Miguel Ángel López no ha terminado su caso con la Unión Ciclística Internacional, el equipo Intermarché podría ficharlo en abril. Muy bien, señor. Martín, un oyente me hace caer en cuenta. Me dice, usted menciona que James puede jugar cuarenta y cinco, cincuenta y cinco y tal. Pero no olvide que es el mismo caso de Juanfer Quintero, que tampoco da para los noventa minutos. Entonces, esa costumbre se instaló en el equipo de Gallardo en River Plate, ¿no es cierto, Martín? Que no jugaba todo el partido. Sí, pasaba con Quintero, Hernán, pero bueno, habrá que ver de aquí a junio, cuando empieza la Copa América, la preparación de James, y que llegue de pronto un poco mejor físicamente, ¿no? Porque recordemos que él hizo una pretemporada larguísima, no logró entrar al ritmo sino hace poco, digamos que jugando veinte, veinticinco minutos con Sao Paulo. Hola, Martín, la selección chilena perdió en el último amistoso, ¿no? Perdió tres, dos. Y perdió con Francia, pero jugó bien. Parece que jugó bien, ¿no? Ah, y te tengo una de Francia. Francia ganó tres, dos. Te tengo una de Francia que me llama la atención, Giroud, que ya tiene treinta y siete ruedas encima. Giroud, que está en el Milán de Italia, dicen que tiene todo arreglado para jugar en Los Ángeles FC de la MLS. MLS, se va el hombre con un contrato creo que de dieciocho meses, Giroud. Sí, Hernán, dicen que ya vermalmente arregló todo, está también ahí Hugo Lloris en ese equipo. Ah, el arquero, ¿ves? Sí, 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 y firmaría hasta diciembre de dos mil veinticinco. Sí, está bien. O sea, llega Giroud como un jugador importante ya, Luis Suárez, Messi, Insigne como los más importantes, ¿no? Veteranos todos, ¿no? Claro. Y nosotros nos quejamos acá de que Roda llega y todos los veteranos siguen haciendo ruido. Los chilenos están felices porque Gareca muestra otra imagen del fútbol chileno, Hernán. Un equipo que ataca, un equipo que arriesga, que se volvió amenazante, que trató y salió a ganarle a Francia. Francia no pudo, Francia sí puso 3-2, pero anotaron un buen gol Marcelino Núñez, el del Norwich, y Osorio, un zurdo del Mítilán de Dinamarca. Y los goles de Francia, Fofanal del Mónaco, Colombo Aní, del Paris Saint-Germain, y Giroud anotó el tercero, ganó Francia 3-2 a Chile en Marsella. Bueno, Argentina también ganó un partido, como me imagino. 3-1. Pero, sí, 3-1. La historia es que el tercer gol, el tercer gol de Argentina, lo marcó Lautaro Martínez, que tiene de novedad, que llevaba 16 partidos con la selección sin poder marcar. Fíjate, se le ha cerrado el arco a este Lautaro, por eso el tipo lo celebró, bueno, como campeón mundial el hombre feliz. No, sí, fue una asistencia de Paul, fue a los 32 minutos, y él, pues, logran ganarle a Costa Rica 3-1, Hernán, y llevaba 777 minutos sin convertir con Argentina, y al minuto 77 anotó. Hola, Martín. Benicio Junior, ese se mantiene metido en todos los bochinches, ¿no? Y dio una rueda de prensa, y entonces, en medio de lágrimas, bueno, entonces muy dramática, y saltó Chile a ver semejante joya. Y dijo, no, señor, el fútbol es de varones, deje de ser usted tan, ¿no? Le echó el cuento así, y entonces, casi, instantáneamente, el valor de la rueda de prensa quedó en nada, Martín. ¿Me entendés? Porque, sí, tiene razón Chilaber, el fútbol es de varones, de chocar, y no llorar, es lo que da a entender este Chilaber, que siempre le recuerda a la hora de jugar, ¿no? Pero es que Chilaber ha sido muy atarván también. Bueno, por eso, pero, es decir, a Chilaber no lo vamos a ver llorar, eso te voy a decir. Pero, ¿sabes qué? Si vi, una vez, un cronista, siempre lo iba y lo entrevistaba, y lo confrontaba mucho, hasta que un día él lo escupió en la cara, o sea... Ah, es una joya. Una joya. Y escupió algo de tocarlos. Tengo que decir que me dio, no, no pesar, pero, dije, no hay derecho. Estábamos en pleno mundial, y yo estaba ahí en los, como dicen ustedes los artistas, entre bambalinas, y me encontré, sí, sí, me encontré a Chilaber, y nos pusimos a hablar, me pareció el tipo bien. A amar gallo. No, y me dio pesar, porque dije, hombre, es una figura que debía estar en el set allá, pues, no, lo tenían ahí como, ¿no? Como de relleno boys, sí. No, ¿en serio? Pero nos pusimos a hablar. Sí, te estoy diciendo que yo, uno no da cuenta. Él es un consumidor bastante importante de carbohidratos, ¿no? Ah, no, venga, es contento. En un asentaje te comes por una bandeja buñuelos sin ningún problema. Y me acuerdo que le dije... Con cumis. Le dije a Chilaber, me acuerdo que el primer gol que te hicieron de distancia te lo hizo un muchacho colombiano, James Rodríguez, en el Paraguay. Dijo, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, James. En el Paraguay, claro, el papá de James. El papá de James le hizo gol. Le partió para lejos. Unos golazos, Hernán. Le pasó bajo la panza. El papá de James, ¿cómo le pegaba la pelota? Era derecho, eso sí. Sí. Pero le pegaba seco, Hernán. Le pegaba muy bien James Rodríguez, el papá de James, David. Este, Martín, me alegra. No, mira, hablando de Paraguay, jugaron las selecciones sub-23 de Paraguay y República Dominicana. Mira, los de Dominicana se la tenían montada, le habían ganado ya un partido 2-0. Y en el segundo partido, amistoso, estaban ganando 2-1. Pues el partido lo dieron que suspender, Martín, porque se armó una garrotera entre jugadores, que el técnico de Dominicana dijo, nos vamos, y se fue con el equipo. Claro, las dos selecciones, curiosamente, están clasificadas para los Juegos Olímpicos. Paraguay y República Dominicana, joven. Hubo tremenda viaraza de pata. O sea, de verdad que se volvieron Kimba. Ese, me gusta más ese término, Ale Kimba. Bueno, resulta que un jugador, Edgar Pujol, o Puyol, pero es como... Puyol, 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 sí, sí. Edgar Pujol, que es un apellido muy caribeño ese, ¿no? Cubano. Pero es catalán, Puyol. Sí, Puyol. Pero uno en el Caribe sí que ha oído ese apellido, ¿no te parece? Hay un actor cubano en Colombia de apellido Pujol. De Martín, que están viajando por el Caribe. Y entonces, ¿en qué pasó con Pujol? Y no, que se empezaron a dar de pontocones con el jugador paraguayo Parsayuc. ¿Me entiendes? Sí. Y ese Juan José de León, un jugador dominicano, es raro ver a República Dominicana jugando así de fútbol, pero bueno, últimamente están sacando dominicanos. Mariano. Martín. Lo mismo, eso que a vos decís, sí, esto que dice Martín, ya nos había pasado. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que íbamos a importar jugadores de Panamá y de Venezuela para el campeonato? ¿Cuándo? Nunca, es decir, uno decía Panamá, ¿no? Pues béisbol. En Bolivia hay mucho dominicano. Bueno, pero de todas maneras, Dominicana ha crecido en eso también, ¿no? Sí. Hola Martín, ¿cómo te parece? Ay, 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 no, pero me acaba de llegar una historia muy buena, Martín. Acaban de aprobar que los árbitros del VAR puedan intervenir y ayudarle al árbitro central, no solamente en jugadas específicas, sino siempre, pero esto se cae de su peso. Si un tipo en el VAR ve que fulano le pega una trompada al otro y el árbitro no vio el del VAR independiente donde haya ocurrido el asunto, le tiene que decir al árbitro, mira, fulano fue y le pegó allá, aquí te la muestro, y toma una decisión. Me parece que eso era lo menos, lo menos que podía ser el VAR, ¿no es cierto? Para eso tienen repetición y todas esas cosas. Bueno, pues es una noticia que nos sorprende, están buscando, haciendo de pronto virajes, a veces bruscos, buscando a ver cómo se soluciona esto, Hernán. ¿Por qué es que? Ahí sí está. Va, va, ve, ve, Imer Machado hace una mamona, pero que no una mamona en tu finca, y lleva a todos los árbitros y decir, pues dale, deciles, hombre, que hay que hacer, hombre. Tere con los tipos. Ve, hay que hacer una pausa. Pues te imaginas ese pavón, pavón. ¿Qué da el Cartagena si se llega a concretar el pavón? Dornan con dos cobradores de tiro libre bravos, Dornan y Juan Camilo Angulo, que quiero contar. Queda temible, ¿no? Porque tiene la maquinaria reflexiva y la anotadora. Ah, esa se me... Oíse, oíse, Hernán, esta más noche llega Freddy Montero, ¿oís? ¿Esta noche llega? ¿Ah, para reforzar al Cali? Claro. Ah, qué bueno. Bueno, Martín, ve, hombre, hay que saludar a Manuel Azizclo Córdoba, el papá de John Córdoba. Porque, ¿cómo te parece que Manuel Azizclo marcó tres goles entre el año ochenta y cuatro y el año ochenta y cinco? Él jugó para la Selección Colombia y le marcó goles a Polonia, a Paraguay y a Venezuela, mira. Papá e hijo, ¿ah? Los Córdoba. Jugadores muy diferentes, ¿no? Bueno, Azizclo me parece que tenía como más amague, más finta. Era más extremo, era extremo. Sí, más gambeta, digamos. Sí, pero tenía facultades capciosas, engañosas, porque de pronto te iba por un lado y te sacaba para el otro. Y un día iba a hacer la bicicleta y no le salió, entonces le puse un triciclo. Sí, sí, sí. Pero era muy hábil, era muy hábil. Yo lo recuerdo a él en Unión Magdalena, en Santa Fe. Y te quiero decir, en una de las finales del campeonato, yo no recuerdo qué año, el Junior se acogió a esa norma. Sí. Y los equipos finalistas recibían los jugadores de los equipos eliminados. Y los dos que fueron del Unión Magdalena fueron Radamel García, el papá de Falcao, Radamel y Manuel Azizclo, al Junior de Barranquilla. Y a millonarios, alguna vez llegó Didi Valderrama con esa, digamos, con esa norma, que podían contratar jugadores que habían quedado eliminados. Y así le pasó, por ejemplo, a Tesare de Santa Fe y Carpene, de Santa Fe llegaron al Cali. Bueno, mira que estábamos hablando del caso del tobillo de Sandoval, pues hoy el arquero de Santa Fe, Agustín Rodríguez, quedó descartado por una esguinza en el tobillo derecho. Claro que no le está haciendo mal el muchacho, Spitia creo que se llama, del Santa Fe lo está haciendo bien. Bueno, Gerson González, pues a mí me ha parecido bueno lo que ha hecho con Santa Fe. Sí, sí, le ha ido bien, sí. Y pues él puede estar ahí o está también Hernán Lodechaverra por izquierda, que está jugando como lateral volante, ¿no? Sí. Con tres defensores centrales. Hoy en el partido del Clásico de Villanueva de Santa Fe, Ginas, tiene segundo grado, lesión de segundo grado en el aductor de la pierna izquierda. No te vas a mortificar Colombia ni Martín porque el Cali completa cinco partidos sin ganar. Bueno. Calla ya. No, 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 no. Calla ya, no más. Ves Martín, ¿ah? Hombre, no, me va a pesar lo de Chino Sandoval, hombre, ¿ah? No, pero ya, pero Hernán, tres semanas, que ha podido ser más grave, yo pensé que iba a ser muchísimo más delicado. No, 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 no fue tan delicado, tres semanas. Y agrego un detalle nada más, un detalle, un número, de lo que hizo Jaime Rodríguez en el partido de Colombia. Mira, en el último partido de Colombia, en setenta minutos, él estuvo setenta minutos, acertó, concretó setenta y ocho de setenta y cinco pases. Es una alta proporción, Martín, de setenta y cinco pases, acertó, de setenta y ocho, pues, te ha dicho todo, ¿no? Esos tiralíneas de él, ¿no? Coge la pelota, ve, y apunta un tiralíneas, Hernán. No, 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 la verdad que... Ah, bueno. Es un deleite verlo, o sea, de verdad que juega, juega con esa zurda finísima. Entonces, espero que nos volvamos a deleitar, porque Colombia va a jugar otro amistoso el ocho de junio en el Fittsville, de Landberg. ¿Contra Estados Unidos, no? Contra Estados Unidos, sí, creo que ese es... sí, esa va a ser la... Sí, eso es como el ocho, porque el catorce empieza, ¿no? Sí, es cierto. En el junio. Hola, Martín, ¿sabes quién volvió a tapar? Y debe ser el titular de Uruguay. Sí, Sergio Rochette. Ah, es que viste que Uruguay perdió en Francia contra el equipo campeón de África, ¿no es cierto? Costa de Marfil. Costa de Mar... no, perdón, se dice Coge de Iboa. No, estás pronunciando una... De Iboa. Que verdad que... Bueno, y le ganó cuánto. ¿Cuánto le ganó? No, Hernán ganó 2-1. Ah, 2-1. Y empezó con un autogol de Oliveira, ¿oís? Ah, el defensa. Brian Rodríguez hizo gol para Uruguay. Uruguay no pudo contar con Darwin Núñez, pero estuvieron todos, oye, o sea, estuvo la pesada de Valverde, eso de la Cruz. ¿Cabani estuvo? La Rascaeta. No. Y a Brian Rodríguez, a Viña como 9, el que es del León de México, jugó 9, Pelistri por derecha, ¿oís? Y perdieron, ¿verdad? Te cuento que... En esta gira no les fue bien. Bueno, pero la noticia buena para ellos, mala para Junior, porque pierde la titularidad Mele, va a ser Roche, que es el arquero del Internacional de Porto Alegre, ¿no? Ese va a ser el titular, ¿no? Bueno, Martín, quiero... quiero lament... no, quiero mi voz de solidaridad para Roberto... Robert Alboleda, el jugador ecuatoriano. Ay, hombre. El rumbero zaguero de Ecuador. ¿Qué concupiscencia? No, porque ahora que cometió... se fue por una discoteca a bailar. El pecado que hicieron fue que llevaron a un menor que era Kendris. Oh, claro. Entonces, hoy le sacan todo el prontuario al pobre Alboleda. Mire que usted se aboló de la casa en la selección en una eliminatoria. Bueno, y le hicieron todo el recorrido y la pregunta es, siempre lo tuvieron que llamar, ¿me entiendes? Es decir, le perdonaron todas tropelías que hizo Robert Alboleda, que te manda y te recomienda, leas la Biblia. Eso es lo que me iba a decir. Leas la Biblia, por favor. Y Gonzalo Plata también, Gonzalo Plata es tremendo. ¿Ah, sí, no? El zurdo, que es buenísimo jugador, ya está jugando en Catar. Él esperaba estar en un fútbol de mayor nivel, pero la indisciplina lo va poniendo allí, digamos. Bueno, en Catar, pues ahí juega, gana bien, pero no tiene el nivel de Europa, obviamente. Y lo de Páez es que no tiene presentación, 16 años. El hombre, en vez de ejercer un liderazgo, una conducción, al pelado de 16, que ya fue vendido al Chelsea, va y lo lleva allá a tomar trago un sitio. Es una locura. No, 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 tampoco. Un pelado de 16 años, tiene 32 años. Es un desvergonzado total. No, pero espérate, no, tampoco. El pelado no tomó, el pelado miró, que fue lo que vio. No, es pobretera la baila. Él no tomó, tampoco lo han. El otro sí bebió. Ven, Martín. Manda huevo, pues. Pero, te voy a decir esto, no lo van a sancionar porque en plena eliminación. Eso se rasga en las vestidoras, los directivos del Ecuador, pero a la hora de la verdad, venga, ellos tienen, ellos tienen ahí, Hernán Torres por derecha o a hincapié por izquierda. Tienes tu piñán de lateral. No, 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 Ángelo Preciado por derecha. Sí, no, pero te digo, tenés razón, ese muchacho, Piero hincapié, ese va a cambiar de club. Ese va a ir uno grande, dicen un equipo de la Premier, no sé. Pero está en la verdad. Hola, Martín. Me alegró mucho que le hicieron un reconocimiento a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a don Gregorio Pérez. ¿Cómo no? Si el que fue técnico de Tolima y del Santa Fe hubiera estado en Colombia, aquí la Federación Colombiana lo había llevado con todo pago a acompañar a la selección. La selección un poquito tacaña le dijo a Pérez, no, vea, ¿sabe qué? Vaya a un estudio de televisión donde va a haber un programa mostrando el partido de Uruguay que le vamos a entregar un diploma, un reconocimiento. Así lo hicieron a don Gregorio Pérez, que como decían los toreros de la época de Martín, se cortó la coleta, no va más, como técnico don Gregorio. Y ganó títulos con Peñarol y con Libertad de Paraguay. Y estuvo en Tolima. Sí, es cierto. En Tolima. Santa Fe. No duró mucho en Tolima porque pues le fueron a hacer la alineación, él dijo, no, mi hijo, me mento, señor. ¿Qué da cara usted? Más respeto. Y se fue, y se paró y se fue. ¿Sabes que no cae en cuenta cómo es que se llama? Ese es presidente de la Federación de Fútbol de China que le declararon, o le decretaron cadena perpetua. ¿Y eso por qué? ¿Cadena perpetua? Porque se robó hasta la peineta y cobró. No, de nada, mira que él, ese señor es tremendo, llama Chen Chuyán. Se llama, chanchullo era, Chen Chuyán. Chanchullo. No, te lo juro, se llama Chen Chuyán. Bueno, no es un chiste, pues flojo. No, yo sé. Pero se llama así, Chen Chuyán. Iba en los negocios, ¿no? Participó en todos los negocios. Sí, señor. Porque, y los otros condenados van de 13 años a 21 años, ¿no? Varios dirigentes, pero este sí se va porque alcanzó a recolectar 10 palos, 10 millones de dólares. Resulta que él en coimas, por simplemente darle negocios para la federación, dárselos a unos amigos o lo que fueran, o no amigos, pues simplemente a personas que le pagaran a él. Y entonces el Tribunal Popular Chino, en la provincia de Hubei, ha determinado que él abusó en esos cargos, que fueron entre 2010, 2013, pues para ayudar a terceros, por ejemplo, para darle proyectos, para que ejecutaran inversiones, para que organizaran eventos. Y para, ojo, lo más grave, ya para terminar, para amañar partidos. No. Así, amañar partidos con compra de árbitros. No. Y por ejemplo, manipulando, tratando de que se dieran resultados, manipulando ascensos. O sea, una belleza. Sí. Una belleza de forajido, oiga. Martín. Una papita criolla. Te cuento que terminó esa pelotera en Italia, entre ese jugador del Internacional de Milana, Servi, y el jugador Juan Jesús, ¿qué se llama? Él llama así. ¿Se pregunta qué? No, él se llama así. Bueno, y te quiero decir que no encontraron razón, motivo, para la suspensión, en el Servi quedó tranquilo, pero Juan Jesús sí quedó bravo, dijo que no estaba de acuerdo, que a él sí lo habían insultado, ¿no? Sí. Que tuvieran en cuenta eso. Sí, es cierto. No es cierto. Que él lanzó unos improperios que le resultaron urticantes, picantes, incómodos y vesicantes. Bueno, son esas cosas. Mourinho, a Mourinho le tienen que conseguir un equipo, yo no sé, algo le tienen que conseguir, porque el hombre sí dice, estoy desocupado desde NER, yo no quiero dirigir selección, yo quiero de pronto un equipo. Pero mientras estaba diciendo eso, en México soltaron la perla. En México, algunos proponen que sea Mourinho el técnico del tri, porque están preocupados con el momento del fútbol mexicano. Bueno, para Mourinho el mejor del mundo y de la historia es él. Ah, no, está bien. El hombre tiene fe. Sí, que lo que logró con la Roma era muy difícil de lograr, lo metió en finales dos años seguidos. Liga Europa antes ganó la conferencia. O sea que tiene mucho mérito. Esta que te voy a dar, si nos va a sorprender. Una grave acusación a la liga australiana de fútbol. A esa liga, a esa federación, le dio por ocultar, tapar el consumo de cocaína por parte de muchos jugadores y manipular las pruebas de control antidoping. Vente, cuento algo Hernán. Lo de Mourinho, lógicamente lo de Mourinho es muy importante en los años 2000, de 2010 en adelante, lo que hizo con Chelsea, con Porto, ¿cierto? Con Manchester United también llegó a una final de Liga Europa, ganó y bueno, ha logrado, pero digamos, de ser de élite, de ese técnico que ganaba torneos importantes, pues pasó a ya cada vez a clubes donde no ha logrado tanto. Digamos que en la Roma logró algo importante, siempre en la Roma un equipo que no ha sido ganador de Europa. Pero te quiero decir, fue uno de los técnicos que más dinero cobró por temporada en su momento, ¿no? Eso es cierto. Algo así como 10 millones de euros, algo así cobraba Mourinho. Sí. Viendo la noticia esta, el fútbol australiano que se juega con bola, una bola, ¿no has visto como, que es como ovalada, que juegan en manga sisa? No, pues entonces, eso es otra cosa. No, no, pero... No es fútbol, soccer, pues, perdóname. Estoy viendo acá, la Federación del Fútbol Australiano, un deporte autóctono. Ah, no es fútbol. Que es con manga sisa, ¿eh? Bueno, sí, pero... Sí, juegan en cizados. Con manga sisa. Bueno, sí, o manga larga consumen cocaína a la lata, ¿oíste? Encisados. Ah, te quiero mostrar, hablando del tema este. No han revelado, no han revelado, no. No han dicho cuándo se conocerá en definitiva la reafirmación o derogación de la sanción a Gabigol del Flamengo. Lo que sí estoy seguro es que no alcanza a jugar Copa Libertadores contra Millonarios, Gabigol. No, no, no alcanza. ¿Y Ginás? ¿Cómo que tampoco llega, Hernán? Pues, por lo menos para el partido de hoy no está Ginás. Hoy sí no está. Bueno, Martín. Ah, y te tengo otro dato, hombre. ¿Cómo te parece? ¿Vas a acordar de Neto, ese zurdito que vino a millonario, un brasileño? Sí, está ahorita de comentarista y eso expulsa, bota a fuego, oiga. Sí, el hombre es de Corintia, ¿no? Él es de Corintia. ¿Cuál es yo, sí, no? Ah, sí, hombre. No, mentira. Bueno, te voy a decir, lo cierto es que Neto fue condenado a pagar una indemnización a una mujer por daños morales, oíme. No, es que está tremendo. La decisión de la justicia se dio en San Pablo, paga una multa equivalente a tres mil dólares, porque en un video él usó una palabra en portugués que es bizcate, que es trabajo de poca monta. Así lo pusieron, yo creo que estaba refiriéndose a una mujer. Maltrató a una mujer con ese calificativo, ¿no? Hace poco dijo que James, por favor, que se largara. Me gusta que en los boleros, en los boleros, cuando se habla de las mujeres de la noche, se habla de las mariposas de la noche. No, bueno. Una cosa decente. Muy atarman él, Neto. Era un zurdo que le pegaba muy bien a la pelota en Corintia, que lo vimos en la Copa América del 91, que Colombia le ganó a un equipo de Brasil con él ahí en el campo, 2-0, goles de Iguarán y de Ávila, en Viña del Mar. Neto estaba ahí. Martín, ¿vos sí crees que David De Gea, De Gea, que ya tiene 32 pirulos, dejaría la Premier y que se iría para el Real Madrid? ¿De Gea? No, no creo. No creo, ¿no es no? Pero sí se va del Manchester, sí se va. ¿Por qué el Real Madrid ahora, que se lesionó Courtois, no lo llamó a él, sino que prefirió a Kepa? Y a Kepa también lo sacó, porque ahora está tapando el Ucrania, ¿no es? Lo único. Lo único muy bien. Muy bien. Ahora, el momento para llamar a De Gea era ese. Cuando se lesionó a Courtois. Y no lo llamaron. No, porque era irregular, Hernán. Él de pronto decía, tenía unos partidos fantásticos y luego llegaba y regalaba los puntos. Bueno. Muy irregular. Bueno, Martín, esta noche, Millonario Santa Fe, no te propongo desde hoy, porque no hay tiempo, que nos recomendaras fútbol para el sábado y el domingo, pero no. No, 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 no. Vamos a carlos tranquilos. Pero... ¿Cómo que acabó? Ah. No. No, no, pues si quieres alcanzo a darte unos partidos. Dame un partido para ver. ¿Cuál puede ser? Eh, mira, ojo, ojo con este partido. Ah. Eh, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, el sábado a las doce y media. Ese puede ser, sí. No, es una locura. No, no, está bien, está bien. Pero es muy frío, muy distante, con desdeñosos. A ver, veamos. Es que tengo que concentrarme. Hay que aprovechar estos días para reflexionar y saber lo malo que hemos sido en la vida, hombre. Arrepentite de todo lo que has hecho. No, este sigue. Eh, así es el ser humano. Real Madrid, el domingo, Real Madrid, el Bilbao. Partidario. Me lo dejas aquí en todo ese partido. Bueno, eso está bien. Y pereira a Bucaramanga, no me lo pierdo. Cuatro minutos. Bueno, pero hay que ver a Bucaramanga esta noche con águilas, ¿no? Esta noche se sabrá como el juego. Y ya para ir finalizando y redondeando y agradeciendo. Liber, ojo con ese partido, Hernán, el domingo. Manchester City-Arsenal a las diez y media de la mañana. ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Señoras y señores. No, no. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Hermanos. Hermanos.